Bueno, Manolo, pues llegó el partido, el partido de los partidos, aunque evidentemente, aunque suena tópico no menos cierto, que son tres puntos. Buenos días, sí. Al final no dejan de ser tres puntos. Es un partido muy importante, Marbella, rival, directo, que está haciendo también las cosas muy bien, está ahí arriba junto con nosotros. Y bueno, es un partido bonito, un partido importante, pero sí es cierto que no dejan de ser tres puntos. A la altura que estamos de liga, determinante no va a ser partido, aunque sí, como te digo, pues muy importante. Y que bueno, que vamos a intentar por todos los medios, pues el prepararnos bien, que lo venimos haciendo durante esta semana y llegar al domingo en buenas condiciones, como para poder competir al nivel que lo estamos haciendo en esta última jornada y conseguir una victoria. Manuel, después del estudio que habéis hecho del Marbella, cuéntanos cómo es este equipo. A ver, pues en línea general es un poco, es un bloque muy sólido, ¿no? Es un bloque fuerte, un bloque que es muy intenso en su juego, tiene mucha calidad de medio campo hacia arriba, tiene hombres muy importantes que vienen de superior categoría y en definitiva, pues yo creo que es el bloque lo que destaca de este equipo, ¿no? El conjunto, el bloque en sí, lo sólido que son, bueno, están compitiendo bien, ya digo, luego tienen jugadores de mucha calidad, pues que están resolviendo partidos a lo mejor en momentos puntuales, ¿no? Bueno, un buen equipo de la categoría, como podamos ser nosotros, que está hecho también para intentar conseguir el ascenso directo. Y, bueno, yo creo que nos vamos a enfrentar a los equipos que están muy buenas dinámicas, a los equipos que estamos bien, que hemos hecho una primera vuelta prácticamente, pues, muy buena. Y, bueno, nosotros lo que queremos es ganar el partido, ¿no? Deseamos ganar el partido, vamos a hacer todo lo posible por conseguir esos tres puntos, porque sabemos que sin ser un partido determinante, como he dicho, pero, bueno, al final es un rival directo que hay que intentar ganarle, ¿no? Bueno, me acuerdo ahora, al principio de temporada o en la pretemporada, cómo vosotros hacéis la plantilla y cómo lo hacía en Marbella, y dónde en Marbella había tocado a jugadores que ahora son tuyos, ¿qué te dice eso? Sí, y también hay algún futbolista que está por allí, que también estuvimos nosotros en contacto con ellos, con esos futbolistas. Es decir, era normal, nos volvemos en un mercado, bueno, pues que tanto ellos como nosotros había futbolistas que eran interesantes. Y sí es cierto que nosotros tenemos futbolistas aquí, pues que en algún momento el Marbella pudo estar interesado, igualmente al revés, ¿no? Es decir, que ellos tienen futbolistas que a nosotros estuvimos interesados también. Tienen muy buen equipo, es decir, han hecho una plantilla muy buena, es decir, es un equipo que ya lo peleó el año pasado, estuvieron a la puerta, este año se han reforzado y la base la mantiene y se han reforzado por lo que ellos consideraban que necesitaban. Y bueno, y están ahí también, es decir, como digo yo, estamos en el camino, tanto ellos como nosotros, igualados a puntos y va a quedar una segunda vuelta apasionante. Y tampoco hay que desmerecer nada, y ya lo digo, que van a ser equipos que también van a dar mucha guerra, bueno, pues los que están ahí, ¿no? El Palo, Torre del Mar, que está otra vez en buena dinámica. Es decir, va a haber equipos ahí, pues que al final van a dar mucha guerra y se presenta una segunda vuelta interesante. Y nosotros, al final, lo que tenemos que mirar es nosotros mismos, ¿no? El intentar estar bien, el intentar ser ese equipo que hemos sido esta primera vuelta, competitivo, aprender de los errores que hayamos podido tener en momentos puntuales y, bueno, y al final, pues creer en nosotros y mirar hacia adelante. Dos preguntas que termino. La primera, ¿qué valor ha sido el entrenador del Real Jaén de los dos últimos partidos donde no se han hecho goles, pero tampoco se han encajado? Es bueno el no haber perdido, ya que no ha podido ganar, no hable gente, pero bueno, si ves los partidos que, estos dos últimos partidos, ¿no?, donde el equipo ha empatado, bueno, se podrían haber hecho mejor las cosas. O sea, sí, si llegamos a meter un gol de tantas ocasiones que hemos tenido en estos encuentros, seguramente no hubiéramos llevado el partido. Creo que han sido partidos en los cuales hemos merecido algo más y algo más es una victoria. Al final no lo hemos podido conseguir, no todos los partidos, bueno, pues al final consigues lo que mereces o lo que pretendes y ha sido el caso de estos dos últimos partidos. Yo creo que el equipo ha estado al nivel que venía estando en la última jornada, compitiendo, haciéndolo bien, siendo dominador del encuentro, generando muchísimas acciones y ocasiones de gol. Y la diferencia ha estado, bueno, pues que al final no hemos metido ese gol que no hubiera permitido sumar tres puntos. Pero yo creo que el equipo ha estado a la altura, el equipo ha estado bien y, bueno, como lo pasa que, bueno, que consigue todo el empate y parece que ya no vale, ¿no? Pero yo creo que hay que darle valor a todo lo que viene haciendo el equipo en la primera vuelta, a todos los partidos. Yo creo que, quitando uno que fue el día del palo, los demás partidos, bueno, creo que el equipo ha estado a un nivel impresionante y, bueno, y de hecho, bueno, pues que acabamos la falta de un partido en la primera vuelta. El día de hoy estamos primero. Y la última pregunta, hay que preguntarle por Mario Martos, por Hugo Arroyo y por alguno más que están entre argolones. Sí, los tenemos entre argolones toda la semana. Son futbolistas, aparte de los dos futbolistas que has dicho, Mario y Urco, bueno, pues tenemos alguno más entre argolones y esperando un poquito al día de hoy, esperando al día de mañana, a ver cómo van evolucionando de sus molestias y dolencias y a ver si podemos recuperar a alguno de ellos de cara a lo mismo. Yo tengo mucha confianza en que podamos al final contar con alguno de ellos, y, bueno, hay que esperar dos días que a ver cómo van evolucionando y cuando nos acerquemos, bueno, pues a la hora previa del partido, pues a ver cómo están esos futbolistas como para tener que tomar una decisión y al final contar con ellos o no. Pero bueno, al final, como digo yo, tenemos una plantilla amplia, aunque son futbolistas muy importantes y han dado un rendimiento al equipo en esta primera vuelta muy bueno. Al final la plantilla es amplia y si no están ellos, pues estarán otros y al final yo creo que el equipo va a competir y, bueno, vamos a tener garantías suficientes como para conseguir la nuestra. La pregunta no puede ser más directa. ¿Estás para jugar el momento? Bueno, es cierto que llevamos, bueno, la semana pasada fue un poco de carga, ¿no? Bueno, que jugamos tres partidos en siete días, se abre un poquito con molestias, parece que va desapareciendo y yo creo que sí estaré. La verdad que estás haciendo un derroche de gasolina terrible. ¿Tú te podías imaginar que esta categoría, que este equipo, que este Real Jaén te iba a pedir tanto y que tú estás hablando de detrás? Bueno, al final son circunstancias que sean en el juego, ¿no? Sí, es cierto que físicamente me encuentro muy bien, ¿no? Y pues ojalá siga en esta dinámica y por lo menos que sirva para sumar de tres en tres y seguir dando el callo. Han sido tres partidos, o van a ser tres partidos esta semana, dos donde no hicisteis goles, dos donde no encajasteis goles y un tercero donde tenéis que ganar, primero para centraros en el liderato y después para tener una buena vacaciones, ¿no? Sí, sí, sabemos de la importancia del partido, ¿no? Al final son tres puntos contra un rival directo y, bueno, tenemos que ser nosotros mismos, ¿no? Al final en casa, en nuestro fortín, estamos fuertes, tenemos que seguir en esta línea y por lo menos para hacer, bueno, los dos empates de la semana pasada, ¿no? Y ojalá, pues, que nos llegamos a los tres puntos. Al futbolista del Real Jaén le asusta, le preocupa, no, miedo evidentemente al rival, el potencial del rival, lo que se acuena al rival y cómo está hecho el rival. Sí, a ver, al final es un buen equipo, ¿no? De la categoría está llamado a estar arriba, ¿no? Pero lo que te comentaba, ¿no? Al final nosotros tenemos que ser nosotros mismos, va a ser un partido duro, ¿no? Al final ellos, pues, vienen en una buena dinámica, ¿no? De ganar tres partidos seguidos, pero bueno, aquí sabemos lo que tenemos nosotros, ¿no? Ojalá que la afición se enganche, ¿no? Que baje a apoyarnos y que es un partido muy importante para nosotros y creo que es clave que nos ayuden desde fuera. Urko, ¿estáis en el camino, como dice el entrenador? Un camino complicado, difícil, que nadie os lo pone fácil, pero insisto, ¿estáis en el camino del objetivo? Sí, sí, al final nosotros tenemos que ir pasito a pasito, ¿no? Esto es muy largo, ¿no? Bueno, el domingo acaba la primera vuelta, queremos irnos de vacaciones ahí arriba, pero bueno, todavía queda muchísimo, vamos por el buen camino y vamos a intentar seguir esta línea. Y la última vez, desde el punto de vista técnico-deportivo, ¿cómo puede ser el partido un rival que viene aquí, en un campo grande donde sale a jugar al fútbol, frente a un rival, el Real Jaén, que ha demostrado enorme calidad en este campo? Sí, al final ellos saben que nosotros aquí somos muy fuertes, ¿no? Hemos ganado todos los partidos, creo que solo nos han metido uno de los partidos que hemos jugado aquí y ellos al final vendrán, yo creo, a intentar dejarnos jugar poco y bueno, nosotros tenemos que ser nosotros mismos, ¿no? Que es lo que nos ha llevado a estar aquí, ¿no? A estar arriba y bueno, será un partido muy complicado, pero con muchas ganas de que llegue y sacarlo adelante.